Así lucen, Pedro Armendariz Jr. y los actores de Tres Copas, película de 1986 en la actualidad. No se ríen, sojete, es que el caldo nos tapa mil mujeres. Estas puntadas no me hacen gracia. La trama, situada en México rural de la época de la Reforma, seguía el recorrer de Damián, afortunado en el juego y desafortunado en amores, y de Pedro, conquistador y cínico por naturaleza, quienes después de la guerra contra el invasor francés retornaron a la vida civil enfrentando todo tipo de adversidades, desde protagonizar un triángulo amoroso con Casilda hasta unirse a una banda de asaltantes. A 36 años del estreno de la cinta, así cambiaron los actores principales. 1. Humberto Zurita dio vida a Damián. Nació en Torreón, Coahuila, el 2 de septiembre de 1952. Al terminar sus estudios en la primaria, ingresó a un seminario por tres años. Aunque después declinó, fue cuando empezó a vender muebles y por la tarde-noche estudiaba la preparatoria, época en la que descubriría su vocación por la actuación. Pronto se trasladó a la ciudad de México. Debutó en el teatro y al poco tiempo lo hizo en la telenovela Una mujer de 1978. Le siguieron Muchacha de Barrio de 1979, El Derecho de Nacer de 1981 y El Candidato de 1999. En el cine ha tenido gran éxito en títulos como Bajo la metralla de 1983, Luna caliente de 1986 y El lamento del 2016. Actualmente está estrenando romance con la nieta de Silvia Pinal, Stephanie Salas. Con 68 años, luce así. 2. Alejandro Camacho como Pedro. Nació el 11 de julio de 1954 en la Ciudad de México. Estudió en la UNAM mientras se preparaba como actor. Debutó en el teatro y años después lo hizo casi al mismo tiempo en el cine y la televisión. Ha destacado como villano en telenovelas como Cuna de Lobos de 1986, Imperio de Cristal de 1994 y Bajo la misma piel del 2003. En el cine, en la tormenta de 1982, Zurdo del 2003 y Todos Queremos a Alguien del 2017. Al día de hoy con 68 años se ve así. 3. Gabriela Roel fue casil. Nació el 13 de diciembre de 1959 en Delicia, Chihuahua. En 1985 debutó en las cintas La Casa que Arde de Noche y Viaje al Paraíso. Posteriormente participó en la telenovela Pobre Juventud de 1986. A partir de entonces ha formado parte del elenco de Yo no creo en los hombres, demasiado corazón, súbete a mi moto y la doña. Con 62 años, luce así. 4. Pedro Armendariz Jr. era cipriano. Nació el 6 de abril de 1940 en la Ciudad de México. En el seno de una familia de artistas, realizó sus estudios en arquitectura pues no deseaba dedicarse a la actuación, aunque tras concluirse la construcción del Museo Nacional de Antropología quedó desempleado. Momento en el que fue invitado por Arturo Ripstein para trabajar en una película. Destacó en títulos como Los Dos Carnales de 1983, La Ley de Herodes de 1999 y El Crimen del Padre Amaro del 2002. En telenovelas participó en Hermanos Coraje de 1972, Laberintos de Pasión de 1999 y La Fuerza del Destino del 2011. Víctima de cáncer de ojo, murió el 26 de diciembre del 2011 a los 71 años. Los caminos no andan muy socorridos, pero entre más seamos, pues mejor. 5. Enrique Lucero fue Don Ponciano Méndez. Nació el 9 de octubre de 1920 en la Ciudad de Chihuahua. Su carrera abarcó alrededor de 100 películas, siendo las más recordadas Macario del año 1960, Presagio de 1974, Las Poquianchis y Canoa, ambas del año 1976. Falleció el 9 de mayo de 1989 en la Ciudad de México a los 68 años. 6. José Carlos Ruiz, como el narrador. Originario de Zacatecas, nació el 17 de noviembre de 1936. En 1965 filmó su primera película llamada Viento Negro. Le siguieron muchas más como El Valle de los Miserables de 1975, El Apando de 1976, Bajo la Metralla de 1983 y recientemente Padre a Toda Madre del 2019. En la pantalla chica ha tenido gran reconocimiento con su interpretación del papel histórico como El de Benito Juárez en el carruaje de 1972. A sus 86 años se ve así. Bien, si deseas conocer cómo lucen en la actualidad tus estrellas favoritas de series, películas y telenovelas, Escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.